¿Qué pasa si el país se mantiene en un lugar preponderante en materia de producción de lanas? Bien, pese a un descenso del stock ovino en Uruguay, como que el país se mantiene en un lugar preponderante en materia de producción de lanas. Sigue siendo segundo o tercero en materia de tops, de fabricación de tops, y en materia de calidad de lana también. Más allá de que la correal sigue siendo hegemónica dentro de la cantidad de ovinos o de amajada nacional, también se ha trabajado intensamente para las lanas de calidad, finas y superfinas. ¿Cómo viene la producción de lanas en Uruguay? Bueno, como tú decías, estamos trabajando mucho en lo que le apuesta la calidad de la lana, independientemente de la raza, de las razas más finas, que son las de más valor, que obviamente hay que tratar de acondicionarla lo mejor posible, pero también las lanas más gruesas, desde las medias hasta las más gruesas, las que son bien acondicionadas también se valorizan más. Hoy estamos con el 50% de la zafra con grifa verde, que es la certificación de máxima calidad en cuanto a acondicionamiento de lana. Después hay otro porcentaje que está con grifa celeste, estamos trabajando en grifa celeste registrada, que vendría a ser algo similar a lo que es la grifa verde, y un porcentaje de lana que hay productores que no acondicionan. Lo que sí está claro es que hoy toda la industria y los exportadores en sucio, no solamente la industria tropista, sino aquellos exportadores en sucio, nos están diciendo que la lana que está mejor acondicionada vale más. Y eso lo estamos viendo en el mercado. Cuando se vende una lana, independientemente de la raza, independientemente de la finura, siempre vale más una lana que está bien acondicionada. Bueno, Uruguay tiene que apostar a eso, a calidad, calidad de carne ovina, calidad de lana. Y ahí el sur está trabajando muy fuerte en todo este tema. Tenemos un acuerdo muy importante con INEFOB, donde se están haciendo muchos cursos a nivel de productores, a nivel de operarios, de esquilas, de máquinas de esquilas, para seguir manteniendo la alta reputación que tienen las ganas uruguayas. Como que está teniendo resultado ese largo, extenso trabajo que ha venido realizando el sur en materia de generar una conciencia sobre el acondicionamiento de las lanas, para generar además un mejor retorno económico. Hoy el retorno económico está dado. Y muchas veces, una de las cuentas que a veces tiene que hacer el productor, porque normalmente esas máquinas que esquilan, por ejemplo, con grifa verde, normalmente cobran más que una que no esquila con grifa verde, porque las otras generalmente tienen menos gente, y bueno, no hacen determinados tipos de acondicionamiento de la lana. Y muchas veces el productor se ve tentado a pagar menos por la esquila y no acondicionar, pero cuando se hace la cuenta final, vale la pena pagar un poco más por una buena esquila acondicionada que por una no acondicionada. Esos números los tenemos. También hay algunos productores que nos dicen, en mi zona yo no tengo máquinas con estas características. Por eso es que hemos creado lo que le llamamos la celeste registrada, donde el propio productor puede capacitarse y acondicionar su propia lana. La diferencia entre la grifa verde y la celeste es que en la grifa verde, la responsabilidad del acondicionamiento es de la máquina de esquila, y en la grifa celeste la responsabilidad del acondicionamiento es del propio productor. Pero la calidad del trabajo tiene que ser la misma. Allí es fundamental tener gente capacitada para hacerlo, no lo hace una máquina. Tú decías de los acuerdos que están haciendo con INEFO, por ejemplo, para capacitar gente, lo cual está bueno porque siempre se dice que en el campo cada vez falta más gente capacitada, cada vez hay menos. Y bueno, estamos en un camino en el cual seguramente los juices jóvenes puedan acceder a conocer más lo que es la nana y al estilo Nueva Zelanda, gente joven también se ocupe del sector ovino, ¿no? Sí, sin lugar a dudas así. Hay una apuesta fuerte de la institución, en este caso el sur, a todo lo que es el tema capacitación. Mucho con los jóvenes, tenemos todo lo que es el tema de las OVIMPIDAS, que estamos trabajando ahora y que en el mes de agosto va a haber diferentes calificatorias y la final en el Prado y justo es una apuesta a la capacitación de los jóvenes. Todos estos temas de cursos con INEFO y un nuevo curso que ya hace más de un año que lo estamos haciendo, que es el curso de operario moderno de manejo de ovinos, donde una persona se especializa en lo que hoy es el manejo moderno, trabajando con parros ovejeros, con motos, con bletes portátiles, con determinado tipo de herramienta, conociendo el manejo de una pastura, de los alambrados eléctricos, bueno, etcétera, el acondicionamiento de la lana, de la inseminación, etcétera. O sea, es una persona que sale realmente especializada en manejar en forma moderna a la oveja y que tiene la capacidad él solo, trabajando con perros, de manejar 3.000, 4.000 lanares sin ningún tipo de problemas. Hasta ese especialista estamos pensando que el día de mañana sea una persona que pueda hasta manejar un dron, por decirlo de alguna manera, que es una herramienta que hoy capaz que la vemos lejos, pero que no tan lejos ya en el sector agropecuario se va a estar usando y creemos que para el rubro ovino va también a cumplir un rol importante. ¿Se nota interés en un determinado sector de jóvenes en capacitarse para el sector ovino? Sí, sí, nosotros estamos viendo que sí, que hay interés, pero como tú decías, tenemos que dar esas otras condiciones de levantamiento de esas restricciones para que el joven entre a un rubro que en términos generales no necesita mucho capital de inversión, pero sí tiene una alta rentabilidad y esa es la ventaja. O sea, la oveja nos devuelve en un año, si andamos bien, nos devuelve ya su valor entre la lana y el cordero que nos va a dar o los dos corderos, si hacemos bien las cosas, ya nos devuelve su valor. O sea que tiene un alto retorno de capital que invertimos y es muy adecuado para gente joven. Y el mensaje aquí es como en todos los órdenes, a mejor capacitación, mejor remuneración. Totalmente, eso es así. Vamos a una pausa y en el final vamos a hablar del seminario, el congreso que viene organizando el secretariado Uruguayo de la Gana para las próximas semanas, que seguramente acaparará la atención del sector ovino nacional, pero también internacional. Ya retomamos. ¡Gracias!